Gracias por ver el video. Gracias por ver el museo, por ver si lo es que lo estamos alogando y con esta fuerza fuerza niz. Ahí está Andreas, Claudia hablando en alemán porque yo no hablo nada español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.